El video de una graduación en Venezuela se ha vuelto viral en redes sociales como TikTok y X, en el cual se observa a un joven que pasa a recibir su diploma de graduación. El clip ha trascendido las fronteras a través de redes sociales, ya que cuando el director de la escuela le quiso entregar su diploma al joven graduado Víctor Machado, este evitó saludarlo, le arrebata el diploma y se baja del templete, siendo observado con asombro por los maestros que no entendían su molestia. Posteriormente, mientras está bajando, hace un gesto obsceno con su mano para remeter nuevamente contra el director. Después de que el video se viralizara, mediante su cuenta de TikTok, Víctor explicó que su molestia se debió a que, momentos antes, personal de la institución educativa le pidió a su papá que saliera a comprar hielos. Sin embargo, al regresar, le recibieron el encargo, pero no lo dejaron pasar, por lo que tuvo que ver la graduación de su hijo desde afuera de la escuela. Entonces, yo cuando me puse bravo, mi mamá se puso bravo, se puso a llorar, y la directiva, ¿qué es lo que hizo? Se puso, estaban entregando los títulos, me veían, veían a mi mamá llorando, se pusieron a burlarse, se reían, se le veían en la cara que estaban burlándose. Entonces, mi reacción fue, no mamá, vámonos. Y yo me vi ahí, sin que no me dieran el título. Y fueron mis compañeros que me fueron a buscar, los representantes me dijeron, los representantes fueron, le hablaron con ellos, ellos dijeron que no, voy a ir a pasar. Mediante este segundo video, el joven se disculpó con los presentes que se hayan sentido ofendidos, así como con sus maestros, los cuales dijo no tenían culpa alguna, y admitió que cometió un error. Yo me disculpo con la institución, yo sé que no debía hacer eso, porque hay muchos profesores que no debían, no tenían derecho a merecerse eso, y lo sé porque son buenos profesores, los quiero, y a mi compañero, que le pido perdón por eso, y qué más, no, y lo siento, me disculpo sinceramente.